Continuamos con los premios Ondas Nacionales de Televisión, en este caso premiando a la mejor serie española. Por su pericia, en urdir una trama de intriga y suspense a base de personajes de nuestro entorno, que nada tienen que envidiar a las mejores series anglosajonas, el Ondas es para Sé Quién Eres, de Telecinco. Recogen el premio Carlos Fernández, Pau Freixas, Arantxa Écija, Iván Mercadé y el gran elenco de actores y actrices de la serie. Un aplauso para ellos. Bueno, estamos muy ilusionados con el premio, de verdad, con el corazón. Esta serie Sé Quién Eres ha sido como el viaje perfecto. Empezó en casa, en la cocina de casa, con una idea, con mi mujer Eva, de forma muy íntima y luego con mi gran amigo Iván Mercadé empezamos a desarrollar un guión que llamamos a Filmax, una productora capaz de darnos un año para desarrollar el proyecto y trabajar los guiones en unas condiciones que no sé si nunca más poder volver a tener. A partir de ahí, cuando teníamos un poco la serie bastante orientada, fuimos a Mediaset y enseguida nos dijeron que querían la serie y entendieron el tipo de serie que era, con lo cual nos permitieron hacer una serie con todas las comillas del mundo, de autor, en el sentido de todos los corazones que hay detrás de esta serie y permitirnos en un ámbito como una cadena nacional como Mediaset hacer una serie tan personal como Sé Quién Eres. Luego, una vez empezamos a hacer el casting, ya esto cogió un vuelo y los actores han convertido a los personajes que se dan el papel en algo muy poderoso. No puedo estar más agradecido al equipo técnico y a los actores de la implicación personal, emocional que hay detrás del proyecto y yo, desde un sitio muy íntimo, dar las gracias a los ONDAS por darnos este reconocimiento. Muchas gracias.